El Ayuntamiento de Mérida intensificó las labores de bacheo en diversos sitios de la ciudad, informó el alcalde Renan Barrera Concha. Las brigadas de bacheo dan mantenimiento continuamente a las principales calles y avenidas de la ciudad porque en la temporada de lluvias aumentaron los hoyancos. Por eso, se intensifican las acciones para evitar el deterioro de las arterias. En otra información, Barrera Concha informó que para ampliar el catálogo de servicios médicos a la ciudadanía en zonas vulnerables, los 25 módulos municipales ofrecen consultas de especialidades como ortopedia, psicología, nutrición, pediatría y rehabilitación pulmonar para personas con secuelas del COVID-19, entre otros. Además, hay un centro especializado en la atención de la mujer y unidades médicas que llevan los servicios a colonias y comisarías que no cuentan con clínicas cercanas a las que no pueden desplazarse con facilidad. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.